como están amigos y seguidores de la república el 30 de agosto durante la madrugada las cámaras de seguridad captaron a un sujeto lanzar una bomba molotov a esta pollería ustedes pueden ver en estos momentos cómo ha quedado la pared que es de drywall además de este segundo piso de la pollería leños chiquen los propietarios de este edificio están atemorizados pues comentan que ya en otras oportunidades han robado este lugar no saben a ciencia cierta si es que los administradores de la pollería vienen siendo amenazados pues ellos indican que también están sorprendidos justamente estamos en estos momentos con la dueña de este edificio de este departamento quien quiere hacer la denuncia pública porque en esta zona de el cruce de las avenidas santa rosa con morales duares en el callao no hay alumbrado público y hay una falta de seguridad como esta señora estamos en vivo para la república por favor coméntenos qué ha sucedido el 30 de agosto muy buenos días este sí realmente estoy muy preocupada por esta situación prácticamente que está pasando porque realmente esto es un atentado porque nosotros realmente no tenemos problemas con nadie es y realmente prácticamente pensamos que esto debe ser contra la pollería pero realmente esto no nos perjudica a nosotros que vivimos aquí por el local de primer piso nada más es alquilado a la pollería y lo demás somos viviendo donde viven familias y cinco familias donde hay niños y menores de edad y también este personas de tercera edad y eso me preocupa porque realmente aquí no viven ni el dueño de la pollería ni los trabajadores sino nosotros somos los que vivimos aquí y esto nos perjudica a nosotros están yendo contra la vida de nosotros de mi familia y entonces quiero hacer público esto para que esta manera las autoridades tomen cartas en el asunto y tomen con más seriedad este caso porque realmente muchas veces hacemos la denuncia a la comisaría pero realmente se queda ahí lo archivan y queda en nada entonces por eso que la delincuencia cada día más está adueñándose prácticamente de cada zona prácticamente todo el país para contar esto que usted menciona vamos a acercarnos al cartel porque no solamente está usted señora sino que acá también se encuentran los vecinos y también quienes viven en esta vivienda en este edificio son cinco familias los cuales se han reunido también protegiendo su identidad ante el temor de represalias y vamos a mostrar otra vez cómo ha quedado la fachada estamos viendo también los vídeos de la cámara de seguridad que registraron el momento en que este sujeto prende en su mano esta bomba molotov la lanza y se va corriendo lo bueno es que en esos instantes los vecinos de esta zona ya alertados por lo que venía sucediendo ayudaron a apagar el fuego porque se provocó se inició un incendio pudo además extenderse a los vehículos que estaban en la parte de acá abajo estacionados justamente los vídeos se ven que habían vehículos y uno de los vehículos incluso también comenzó como a prenderse no señor entonces pudo ser algo pues peor pudo ocurrir algo peor y no había agua no agua nos comenta un vecino que está aquí también con nosotros si eso eso fue más preocupante porque realmente la chispa hubiese caído en los en los autos que estaban acá estacionados fuera de la pollería habían autos estacionados y estos autos son de gasolina de vecinos no entonces prácticamente caía una chispa esto se explosionaba todo y se volvía prácticamente como mesa redonda prácticamente a todos nos hubiese afectado ya han colocado la denuncia en la comisaría de ramón castilla entiendo qué es lo que le han dicho los oficiales los oficiales han dicho que si ya este vamos a vamos a ver ese caso pero realmente que quien toma todo esto de ya son son los de los jueces pero realmente como dicen ellos no quisieran discúlpenme que hubiera un patrullero aquí de forma permanente si quisiéramos realmente que ahora viendo esta situación que por favor nos apoyen con más seguridad de que los patrulleros estén más más seguido acá más consecutivamente para que esta manera podemos evitar al menos un poco de que no suceda cada día cada rato cada momento los asaltos entonces corremos ese peligro porque ahora está por un celular te matan entonces no parece no es justo bueno que nosotros estemos así viviendo de esta manera señora bien amigos y seguidores de la república nuevamente vamos a mostrar la fachada de esta pollería de esta manera quedado la parte del segundo piso brevemente caballero por favor un vecino de la zona también quiere expresarse no vamos a mostrar su identidad tampoco con todos miren estas cosas suceden pero hay que estar preparados si estas cosas están sucediendo si tuviéramos preparado no sucedería este problema por eso que si la comisaría está cerca ya deben tener ahí el número tiene cámaras tenía que haberse grabado tenían que ver si está en la cámara todo porque pongas a pensar que esa persona van a seguir molestando van a seguir molestando van a venir disfrazados no sé pero la cosa que acá hay que actuar ya porque si no lo hacen si no lo hacen por ejemplo yo he estado dirigente yo pidí al aeropuerto para que vengan a poner cámaras que ya lo han hecho pero el sector de gambeta no pero por acá no lo han puesto entonces prácticamente debe ver porque si no estas cosas va a seguir ocurriendo y ha ocurrido con él y para el público más entonces a estas personas hay que chaparlo ya porque ya estamos cansados ya estamos cansados de esto cabrero muchas gracias disculpen muchas gracias bien amigos de la república desde el callao vamos a continuar aquí para recoger toda la información informa para todos ustedes maría pía ponce